Es un gusto para mí tener en este espacio informativo aquí en Ideas de Negocios a una profesora de las más destacadas, si no es que la más destacada en el país, en temas de empresas familiares. Para mí es un verdadero honor contar en este espacio con la profesora, la catedrática María Fonseca Paredes, directora del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica del Tecnológico de Monterrey. Muy buenas tardes profesora, ¿cómo estamos? ¿Me escucha bien? Te escucho perfecto Miguel y un gusto también para mí poder estar en este espacio que ahora tienes tan exitosamente. Muchas gracias querida profesora, pues vimos un estudio sobre empresas familiares, el panorama y creo que ahí me gustaría comenzar. ¿Cuál es el panorama para las empresas familiares aquí en México, profesora? Bueno, pues el panorama se ve como bien apuntabas en la nota de hoy en la entrevista, es incierto, está complejo, está puesta arriba, pero bueno, para las empresas familiares y para todas aquellas empresas que estén, digamos, en un fundamento o en unas bases firmes, no solamente financieramente hablando, sino también en cuanto a sus valores y estos que tengan que ver con el cuidado, ya lo decías en la nota ganadora de Cemex, no solo el cuidado al medio ambiente, el cuidado empieza pues por los más próximos, por los colaboradores, por los diferentes grupos que ayudan a que las empresas familiares en México, como en otras economías, sigan siendo el motor de crecimiento y de bienestar a lo largo de los años, pues eso nos compromete a apoyarlos para que sigan haciendo muy bien su trabajo. Este fundamento, esta base sólida a la que me refiero es, si bien es importante tener una salud financiera y unos valores pues muy identificados, muy arraigados en la cultura organizacional de la empresa familiar, pues se pone a prueba y en estos meses de la contingencia, pues lo volvimos a constatar con estudios que constantemente estamos haciendo en el Tecnológico de Monterrey y en particular de cuál fue la reacción de estas empresas familiares ante pues el gran desafío que ha resultado esta crisis sanitaria y por supuesto haciendo metástasis hacia la economía hacia la sociedad ya con problemas más severos, entonces escuchaba pues los datos que compartías hace un momento contrastan y ratifican de alguna manera el que está difícil, está complicado, no es solamente cuidarnos, es estar dispuestos a dar las condiciones hasta donde sea posible de seguridad para todos los habitantes y esto evidentemente pues lleva a unas exigencias de eficiencia que se traducen cuando vemos articular la oferta y demanda chocan y no reaccionan como uno esperaría, pues se incrementan los costos, el endeudamiento también pasa a ser un tema del cual se tienen que hacer cargo, el rol que jugamos todos en esta sociedad pues es fundamental y a veces pareciera que algunos no nos queremos hacer responsables de lo que nos toca, con esto que quiero decir que ante una crisis de esta magnitud tendríamos, no solo las empresas familiares tienen un gran reto o tienen un panorama o se observa un panorama incierto sino en no generar la economía global y en México pues es hora de que nos pongamos las pilas y que actuemos de manera ágil, de manera responsable y sobre todo atendiendo a las necesidades o haciéndonos cargo de las necesidades que el mercado expresa porque pues hoy día la innovación en los modelos de negocios pues son más veloces o requieren de mayor velocidad porque pues lo que ayer funcionó en esta nueva realidad pues tendrá que ser ejecutada y desplegada de manera distinta pero al mismo tiempo sí pues con la garantía de rentabilidad que es pues bottom line del motor económico. Excelente, gracias profesora por darnos este panorama, la doctora María Fonseca, bueno nos da, ella es experta en empresas familiares, gracias a todos quienes nos están comentando, Diana Villegas de Estafeta, mi querida Marisun, Mariel Medina de AVE Estudio de Comunicación, ya saben que aquí saludamos siempre a nuestros invitados como ustedes lo están haciendo y se los agradezco y quiero hacerles una pregunta en la audiencia, para empresas familiares, ¿cómo ven ustedes que esté el panorama económico en los próximos meses? ¿Creen que sea difícil? Díganme, ve un panorama difícil, ve un panorama tranquilo, dependiendo de cuál sea su percepción y en un momento saben que leemos todos sus comentarios. Profesora María Fonseca, directora del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica del Tecnológico de Monterrey, ¿qué recomendaciones usted sugiere para la audiencia, para los empresarios? ¿Es clave el tema de empresas familiares para el TEC? Tanto que llevan años ustedes investigándolo, pero ¿por qué es importante este tema de empresas familiares? Pero sobre todo, ¿qué recomendaciones le da a este tipo de empresas para enfrentar esta situación? Muy bien, gracias Miguel. Mira, en realidad las empresas familiares son relevantes, es el origen de toda la economía como la conocemos hoy día. Podríamos aquí pasarnos toda la tarde arrojando estadísticas. La realidad es que nuestra economía mexicana, sin temor a equivocarme, en un 80% de ellas, tienen una organización que las identifica como empresas familiares. Sin dejar de mencionar que esto es así de cierto en cualquier país de Latinoamérica, e inclusive en algunos países europeos, en Asia indiscutiblemente. Entonces es una realidad de todos. El tema de empresa familiar y cómo debemos de atenderlas, no solo durante la crisis, sino a lo largo de su existencia, es con un cuidado y con un entendimiento propio de lo que son organizaciones que, entre otras características, es una visión de largo plazo. ¿Y qué significa que sean organizaciones o empresas con una característica fundamental, que es esta visión de largo plazo? Que no están aquí para tomar decisiones agresivas y, si así lo fuera, para el aseguramiento de los empleos, de la productividad, son a un mayor plazo y eso permite, por un lado, que son empresas que, si hoy las tenemos en una segunda o tercera generación, ya vivieron al menos una crisis. Esto que da aprendizaje, da entendimiento de cómo se deben de abordar estas crisis y se puede esperar, si están con las condiciones que mencionábamos hace un momento, con esta salud financiera y con un entendimiento, comunicación clara hacia el mercado, es decir, yo sé lo que el mercado necesita y tengo la capacidad de responder rápida y eficientemente. Ahí tengo algunas piezas ya a mi favor. Entonces, el tener esta cercanía y el dar muestra de estos valores de solidaridad, de compromiso con la comunidad, de desarrollo regional, no solamente vengo a generar una riqueza y me voy con mi riqueza a otras latitudes, sino hay una derrama de beneficios hacia las familias mismas que les genera empleo estas empresas familiares. En fin, hay una cantidad de beneficios más allá de lo que podríamos pensar que pudieran ser desventajas en su rol como en la economía, en la sociedad. Entonces, sí la tenemos, no solo en las empresas familiares, todos la tenemos complicada como sociedad. Leía recientemente un reporte de tendencias en la industria y pues básicamente salvo los servicios de comunicaciones y de todo lo que es el sector salud, por obvias razones, en cualquier otra industria que queramos observar cuál es la tendencia en el segundo trimestre del año en su crecimiento, son negativos o son contracciones. Y si lo vemos en todo lo que sería la contracción anualizada, básicamente estamos viendo el Producto Interno Bruto en una contracción de al menos un 18%, lo cual pues es una. Cuidarnos. Cuidarnos. Parece que, profesora, que tuvimos ahí un tema con su red. Amigos, estamos completamente en vivo. A veces las conexiones llegan a fallar y, bueno, la profesora María Fonseca nos está explicando justo de todo este tema, el panorama de empresas familiares, lo que están en el TEC de Monterrey, investigan qué pasa, quiénes son estas empresas y, bueno, la profesora es especialista justo en esto. Quiero leer, aprovechar sus comentarios en lo que se corrige la conexión de la profesora. Si les parece bien, voy leyendo el comentario de atrás para adelante. Gracias a mi querida Silvia Sierra que dice, sin duda es un panorama complicado, pero creo que hasta ahí se quedó. María de los Ángeles dice, bienvenida profesora María Fonseca. Gaby Medina dice, vivimos en un panorama complicado. Roberto Zárate comenta, las pequeñas, mi querido Roberto, te mando un fuerte abrazo, las pequeñas empresas de la cultura y el espectáculo están enfrentando un mercado cerrado. Tendrán que transformar su interacción con el mercado Wagner Audio México. Muchas gracias, mi estimado Roberto, por el comentario. Y Elizabeth Martínez dice, el reto de las empresas familiares en México es trascender hacia las siguientes generaciones. Elizabeth, yo creo que coincido totalmente contigo, la situación, el panorama de las empresas, creo que es complicado. Como nos decía Roberto Zárate, hay algunos sectores en donde la situación es más complicada. Él menciona el espectáculo, la cultura. Nos dice, gracias, dice abrazo a todos. Pero LinkedIn, ¿quién es? No nos aparece el nombre, mi estimado usuario de LinkedIn. Te pedimos, por favor, ahí nos pongan su nombre para saludarlos. Pues creo que la profesora ya la tenemos en línea. Hubo algunas complicaciones, como siempre pasa en vivo. Pero, ¿qué les parece si vamos a la última pregunta? Querida profesora, se trabó ahí un poco el audio. Este, ahorita ya la escucho bien y la vemos perfecto. Nada más concluyendo un poco el tema de lo que nos decía. Y también, ¿qué está haciendo el TEC de Monterrey? ¿Por qué están haciendo este estudio sobre panoramas? ¿Qué trajo este estudio? Sé que son unas preguntas amplias, pero si nos las pudiera ayudar a contestar. Y adelante, profesora. Gracias, Miguel. Pues en realidad, el TEC, como bien decías al inicio, nunca ha dejado de estar entendiendo los fenómenos sociales, económicos. Y desde la creación del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica, pues hemos procurado recabar información no solo cualitativa, sino cuantitativa. y estar contrastando qué es lo que está ocurriendo en el entorno para poder dar respuesta con, no con soluciones, pero sí con rutas de desarrollo para cada una de las familias empresarias que en un momento dado confían en la información que nosotros generamos desde el Instituto, pero también en la formación que podemos dar a través de nuestros programas de educación ejecutiva, pero como también lo es reportes serios, rigurosos de investigación. Esta encuesta, la que tuviste la oportunidad de leer, la desarrollamos en los meses de junio y julio, preguntándole justamente a líderes de empresas familiares y si bien la respuesta fue muy favorable, pues básicamente es en qué se apoyaron para reaccionar ante los retos del COVID-19. Y fundamentalmente, pues es tener una mirada siempre alerta a los mercados, tener una comunicación hacia adentro, pero sobre todo activar una transformación que para algunos ya venían en ese proceso, en ese trayecto, y para otros fue la diferencia entre morir o intentar seguir siendo relevante en el mercado. Me refiero pues a toda la digitalización que se vino en las nuevas formas, nuevos canales, nuevas formas de distribuir productos y servicios ante un mercado que si bien en un confinamiento obligado, pues tenían que buscar la manera de sobrevivir. Entonces, sí, desde el Tecnológico de Monterrey, esta es nuestra propuesta de atender a las familias empresarias y creemos que tenemos no solamente, como te digo, estudios de esta rigurosidad y profundidad que ayuden a la toma de decisiones, también nos hacemos cargo de preparar, de educar, de formar. Es el punto de partida para estas empresas que pueden hablar por generaciones, y estoy refiriéndome a grandes empresas, medianas empresas, en la segunda, tercera y, ¿por qué no?, hasta la quinta generación, de asegurar esa transición y ese emprendimiento que es necesario para poder reinventarse y seguir siendo relevantes en una economía y en mercados tan exigentes y tan bien informados. Excelente. Oigan, muchísimas gracias, profesora, por esta respuesta y a todos los que nos están viendo a través de YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn. Gracias. Déjenos ahí su comentario o el número uno, nada más, para saber que están por ahí. Y quiero comentarles datos importantes, si me permite, también, profesora, de este estudio que presenta el Tecnológico de Monterrey. Este se llama Panorama de las Empresas Familiares ante el COVID-19. Y entre los puntos importantes, profesora, que quiero destacar, bueno, toda esta investigación que encabeza la profesora María Fonseca, la doctora María Fonseca, bueno, 23% de estas empresas que encuestaron identificó nuevas oportunidades y ofreció nuevos servicios o productos. El 23% de estas empresas está ofreciendo nuevo producto. 20% paralizó por completo sus actividades. Y algunos datos de quiénes son estas empresas y cómo funcionan. Bueno, 63% son miembros de la familia propietaria o accionistas. 27% colaboran en la empresa familiar sin tener alguna relación familiar. Y, bueno, hay distintos datos. Por ejemplo, 80% de las empresas encuestadas tienen su sede aquí en México. Y, bueno, como dice la profesora, creo que tienen información certera, información sólida. ¿Cómo acercarnos, profesora? ¿Y qué tipo de problemas resuelven ahí en el TEC de Monterrey y a través de este Instituto de Familias Empresarias? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Y qué tipo de problemas nos pueden ayudar a resolver? Muchas gracias, Miguel, por la oportunidad de responder a esa pregunta tan concreta. Y es, todo tema de institucionalización de la empresa familiar es un tema que nos interesa abordar, resolver y acompañar a las familias. Entonces, ¿cómo nos pueden encontrar? Bueno, tienen acceso al sitio ifem.tech.mx y ahí pueden ver todo lo que son los recursos a los que pueden acceder de manera inmediata, pero también los estudios. Este mismo reporte del panorama de las empresas, cómo es que reaccionaron ante el COVID-19. Tenemos otro más reciente sobre el emprendimiento y cómo los cambios demográficos afectan la gobernanza y la sucesión de las empresas familiares. Y básicamente es entenderlo para responder de acuerdo a nuestro contexto mexicano y latinoamericano. Entonces, es directamente en nuestro sitio informativo. Tenemos programas, tenemos investigación, tenemos servicios, tenemos desafortunadamente todo lo estamos haciendo vía la tecnología, por no podernos reunir, pero también están en nuestras actividades relevantes el poder generar espacios de diálogo. De hecho, si me lo permites, Miguel, la próxima semana, el martes 3 de noviembre, tenemos nuestro Inc. Family Forum 2020. Como tú sabes, el tecnológico es líder en todo lo que tiene que ver con emprendimiento y a nivel latinoamérica, pues es el festival de emprendimiento más importante, no solo por el tamaño, o sea, por la cantidad de participantes, sino por la relevancia de temas y de speakers, de ponentes, de talleres, etcétera. En esta primera ocasión lo haremos virtualmente y el festival corre del 2 al 6 de noviembre, totalmente en línea. Esto es Inc. Monterrey 2020. La página para que accedan y vean toda la información al respecto es www.inc.mty.com y ahí pueden ver también nuestro foro, que es el 3 de noviembre, lo van a encontrar como Foro Familias Empresarias y ahí tendremos una tarde de charlas, de dos conferencias magistrales, de un panel de expertos, de líderes empresariales y sociales y terminaremos con actividades de networking de una manera muy dinámica, muy divertida, pero al mismo tiempo relevante y hasta con una experiencia en casa donde daremos la impresión de que estamos todos en esta conectividad, pero no presencial. Entonces, esto es lo más próximo que tenemos, ojalá que tus seguidores y todos los que nos están viendo pudieran tomar nota y si no, bueno, les haremos llegar si nos escriben por ahí en el instituto la información que te acabó. Y FEM es ifem.tech.mx, ¿es correcto? La primera página. Y la segunda página es www.mty.com y ahí pueden encontrar, o para ti. Me faltó, antes de MTY, va I-N-C. I-N-C. No, N, N de nada. I-N-C. Y de Ignacio, N de nada, C de casa. OK. Inc, M-T-Y, toda alguna palabra, inc, M-T-Y.com. Perfecto. De todos modos, profesora, si nos hace llegar ahorita por WhatsApp, yo la pongo en los comentarios, le pido a nuestro equipo y pues es un gustazo. Del 2 al 6 de noviembre es este evento y el martes 3 de noviembre me dijo Foro Familias Empresarias. Es correcto, Miguel. Bueno, pues un honor, un gusto. La verdad es que hay muchos temas que me interesa tocar como el tema de la institucionalización, cómo hacer los protocolos, cómo acordar con la familia, porque en un diplomado que justo tuve el gusto de tomar en el TEC de Monterrey, pues uno de los problemas principales es este roce, este trato con la familia, cómo delimitar actividades, cómo hacer reglamentos. Es todo un tema, a la audiencia se los digo, la verdad, tenemos a una de las profesoras más relevantes de este tema y profesora, pues le invito nuevamente, espero estar en contacto con usted y muchas gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. Gracias a ti, Miguel, mucho éxito y en este momento te mando las ligas. Gracias.